Hola, bienvenidas de nuevo al canal. Hoy les traigo el primer video en español, el primer video del 2019. Hoy les traigo una reseña sobre un producto que acaba de lanzar al mercado hace muy poco tiempo. Seguramente muchos de ustedes ya saben de quién es. Vamos a estar hablando sobre Martini Prep, que es el producto que acaba de sacar Laura Sánchez. Felicidades a Laura por sacar mega producto. Pero antes de empezar con la reseña del producto, decirles si funciona, decirles si no funciona, contarles el chismesazo de que si funciona o no funciona, qué es este producto, para qué sirve, todo eso. Entonces antes de empezar con el video, no se olviden de suscribirse en la cajita de abajo que dice suscribir. Y también no se les olvide de prender la campanita de notificaciones para que YouTube les alerte cada vez que yo suba video aquí en el canal. También tenemos canal en inglés, que es TanyaXO. Si se gustaría suscribirse, lo dejo en la cajita de abajo. Es donde hago la mayoría de las reseñas de maquillaje y todo lo que va lanzando al mercado. También hago videos de Arréglate Conmigo y todo eso. Entonces, si ustedes quisieran ver todo lo que hago ya aquí, entonces no se olviden de darme like en este video. Like, 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 like. Y dejarme saber en la cajita de comentarios qué es lo que quieren ver aquí en el canal. ¿Quieren ver reseñas de maquillaje? ¿Quieren ver Arréglate Conmigo? ¿Qué es lo que quieren ver? Déjenmelo saber. Con eso dicho, morir, les agradezco un chingo que estén aquí, que vean el primer video que acabo de subir. Y pues nada, a seguirles dando a crecer este canal más que nada para que esté como que al nivel del canal de inglés. Y pues nada, con eso dicho, hay que empezar con la reseña sobre este producto mágico. Estoy súper emocionada por traerles la primera reseña del 2019. Y no solamente eso, pero el primer video aquí en el canal. Estoy empezando con un tecito de jengibre porque ustedes saben que yo la vivo enferma. O sea, hello. Vivo enferma, no sé qué tengo. No sé. So, hoy les voy a estar compartiendo mi reseña, mi primera impresión sobre el nuevo producto que acaba de secar Laura Sánchez. Este es Martini Prep. Por fin lo lanzo y por fin lo tengo en mis manos. Así que rosado con una copita de martini y una como monita tipo alien adentro. Rosita con letras azules y estrellitas por todo el empaque. Se me hace súper curado, súper chic. Realmente algo que a mí no me gusta, para serles honesta, se me hace chido, se me hace cool. Pero sí se me hace así como que muy niña. Yo no soy fanática del color rosita, por si no lo sabían. Así que el empaque se me hace un poco raro. Pero a la vez se me hace algo súper original. La mayoría de las influencers sacan productos casi, casi igual. Por ejemplo, en los tonos nude, negros, dorados. Este tipo de colores entonces es raro cuando vemos algo así. Aquí es el Serum Primer Instant Lift. Se dice que tiene ingredientes de origen natural, sin preservativos ni silicones. Su producto contiene una onza líquida de producto. También es libre de crueldad de animal. Atrás de la cajita solamente tiene los ingredientes, sus redes sociales de Laura, código de barra. Y este producto está hecho en Colombia. Me imagino que en Bogotá, Colombia. De aquí de este lado solamente dice para qué es el producto, cómo te lo tienes que aplicar. Básicamente las instrucciones en inglés y en español, cual me encanta porque yo soy latina. Entonces creo que se nos hace más fácil cuando la persona solamente habla español y quiere comprar un producto. Se nos hace más fácil cuando lo estás leyendo. Explica en dos idiomas. Cuando lo abres, este es el componente del producto. Como se pueden dar cuenta, viene en forma de gotero. Así me recuerda al gotero de Farsali. Los Farsali Gold Drops que yo usaba hace tiempo. Si no lo saben, yo tengo piel combinación y también tengo rosacea. No sé más o menos cómo se dice rosacea en español, pero viene de mi abuelita. Es todo lo rojo que ven aquí, lo descolorido. Y tengo mis foros súper gigantes alrededor de mi nariz. Nunca lo ven porque yo siempre traigo maquillaje. Me ven afuera o algo por el estilo. Yo nunca salgo sin maquillaje. Y ahorita de hecho no lo tengo súper intenso, pero hoy en día es que estoy súper, súper, pero súper roja. Básicamente les voy a leer lo que dice en la página web para darnos más o menos cuenta de qué es este producto. Este producto dice que es un suero para aplicar antes del maquillaje como prebase. Dice que reafirma y suaviza las líneas de expresión. Mejora la apariencia de la piel, haciendo lucirla suave, hidratante y luminosa. También dice que te cubre cualquier tipo de textura que tengas en el rostro, poros. También este producto tiene microesferas de vitamina C. Este es un efecto de firmeza inmediata, sensación suave y fresco en la aplicación. También tiene un efecto humectante y anti-deshidratación. También dice básicamente que te aclara la piel. Por ejemplo, si tienes manchitas o algo por el estilo, te ayuda a aclararlas. También mejora la de la aplicación y el acabado del maquillaje. También te humecta la piel sin dejarte sensación grasosa o nada de ese tipo. Básicamente dice que es para todo tipo de piel. Y si tiene, por ejemplo, un acabado medio pegajosito. Que entonces crea como una capa, por decir, entre tu piel y el maquillaje. Este producto también me llegó con una cartita así que tiene a Laura aquí con su peluca. Super chic, me encanta esa peluca. Y también tiene la paleta de Moods. Y luego aquí dice, Tania, gracias por tu compra. Y tiene sus redes sociales, laura underscore make up en Instagram. Así llegó la mejor parte, chicos. Vamos a aplicarlo, a ver cómo se ve eso. Esto definitivamente viene en un tipo gotero y es de vidrio. O sea, que cuidado porque lo puede romper. Ahora sí, hay que aplicarlo. Solamente me puse tres gotas. Ahora que yo lo apliqué, les puedo decir que tiene un aroma súper rico. Huele como a menta, pero no huele así como que súper mentoso o nada por el estilo. Huele, huele de hecho súper súper rico. Y entre más se sienta la piel, primero lo sentí helado. Voy a dejar que se siente así por completo. Solamente lo estoy presionando para que se meta dentro de mis poros y que no se salga. Si eres de piel sensible, igual que yo, no siento que te afecte ni nada por el estilo. Porque no huele así como que súper intenso. Ahora sí, ya se está haciendo así como que pegajosito. Ahora sí, vamos a aplicar la base de maquillaje para ver si es que hace una diferencia o no. Para la base de maquillaje voy a estar usando la de MAC. Esta es la Studio Fix Fluid en el tono NC20. Por lo pronto siento la piel hidratada. No les voy a echar mentira, la siento súper hidratada. No la siento grasosa. De hecho, esta cosa me lo está recordando mucho a mi base favorita. Ya saben que yo soy amante de la Vitamin Enriched Face Base de Bobbi Brown. Esta me encanta. Sí sé que está un poco cariñosa. Sé que 60 dólares, pues sí es bastante cariñosa. Y de hecho ya es mi segunda y esta ya se me está acabando. Vamos a aplicar la base y vamos a ver si hace alguna diferencia. Ok, ya regresamos. Ya me terminé el resto del maquillaje. Oh my goodness, you guys. Estoy súper contenta con mis cejas. No sé cómo se vean hoy en cámara, pero mis cejas no son ni primas ni hermanas. Creo que son enemigas, la verdad. Te voy a ser súper honesta. Siento que todo se difuminó bien. Siento más que nada que este producto hidrató mi rostro sin dejarme aceitosa. Que es un sueño hecho realidad realmente para nosotras que somos de piel grasa. Yo no soy piel grasa todo alrededor de mi rostro. Entonces está perfecto porque así les puedo dar reseñas sobre cómo se siente en mis áreas más resecas. Que es todo alrededor de mi piel. Y luego en mi zona T es donde empiezo a tener más grasa. Definitivamente eliminó mis líneas de expresión. Yo cuando sonrío, nunca me sonrío. Nunca estoy enseñando la basurca. Pero tengo mis dimples. Entonces todo esto tiende a marcarse durante el día. Entonces definitivamente voy a tener que seguir tratando este producto. Si es cierto que elimina las líneas de expresión así como que por todo el día. Ahorita no se me ve nada. No se me ve ninguna línea de expresión. Entonces estoy súper contenta con el producto. Ahora, también siento que es un producto que beneficia a todos ustedes que tienen piel seca. ¿Por qué? Porque es un producto que hidrata la piel. Pero es un producto que siento que la piel como que se lo traga. ¿Me entienden? No me entienden. Creo que no me entienden. Pero también siento que hizo que mi base de maquillaje se pegara más. O sea que adquiriera más así hacia mi piel. Como que algo pegajosito en mi piel. Entonces siento que lo pegajosito que creó el producto cuando se fue secando. Ayudó a que la base de maquillaje se pegara al producto. Y así no directamente mi rostro. Entonces esa capa que creó ese producto a mi piel. Siento que está perfecta. Así no las bases de maquillaje me pegan a mi piel directamente. Definitivamente es un producto que voy a seguir continuando usando aquí en el canal. Ya sea en el canal de inglés. Ya sea en el canal de aquí de español. Dependiendo cómo nos va aquí. Pero definitivamente ya sí lo voy a estar usando día a día. Más o menos conforme vaya pasando el tiempo. Entonces les voy a estar explicando. A ver si es cierto que dura tiempo. En enseñar las líneas de expresión. Yo tengo un problema con eso. Entonces también voy a ver si hace que mi maquillaje dure durante el día. Definitivamente es algo que tengo que seguir calando. Pero ahorita estoy súper contenta con el resultado. Bueno chicas y llegamos al final del video. Esta fue mi reseña sobre el nuevo producto que acaba de lanzar Laura Sánchez. Déjenme saber en la cajita de comentarios qué es lo que piensan. Déjenme saber si ustedes quieren seguir viendo reseñas de maquillaje. Si quieren ver Arréglate conmigo. Si ustedes déjenme saberlo allá abajo qué es lo que ustedes quieren ver aquí. Yo en el canal de inglés hago muchas reseñas sobre productos que van lanzando al mercado. Entonces si ustedes también lo quisieran ver acá. Déjenmelo saber y con gusto se los grabo también aquí. Y por último si no estás suscrito al canal no te olvides de suscribirte y prender la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba video. No se olviden seguirme en Instagram y en Snapchat porque cuando no estoy aquí probablemente estoy allá. Yo me la vivo allá. La gente que me conoce sabe que yo vivo, vivo en las redes sociales. Así es que si quieren chismear no se olviden de seguirme allá. Eso dicho moririos espero que les haya encantado el video de hoy y las veo en el próximo video. Bye. Bye. Bye.